Así es, Operación Planeta. Oye, increíble. ¿Qué tal es eso? Miedoso. Miedoso, sobre todo uno, por ejemplo, en Colombia, que en Manaure, donde hay la famosa parte de sal. Que es una belleza, la verdad que sí. Manaure, la guajira. ¿Cómo? Dilo ahí, dilo en guajiro. En guajiro, no, en guajiro no sé. Yo sé medio cubano y a propósito de cubano, que me puede decir, si hablo bien o mal, cubano, es nuestra invitada en el día de hoy. Que es la increíble, la maravillosa, Albita, que está hoy con nosotros. Bienvenida. Menos mal que yo no hablo tan así, ¿no? Cierto que no hablas así. Menos mal que no hay papainlaboca.com. No, 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 no. Para nada. Papainlaboca.com. Albita, bienvenida a nuestro Patrendiando. De verdad, estamos muy contentos. Un honor estar contigo otra vez. Muchas gracias. Siempre que estoy con gente colombiana, me entra algo maravilloso. Es olor a algo que amo mucho. El olor a amor, el olor a bendición. Pues es que indudablemente, porque Albita Rodríguez siempre está en los corazones de los colombianos que hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de verla, ¿no? A través de sus canciones, de sus conciertos y, por supuesto, ahora en los Estados Unidos ya mucho tiempo anclada y, sobre todo, con un proyecto maravilloso que es la obra musical, de la cual acaba de llegar Cata porque hizo una gira maravillosa en Europa. Fue impresionante, donde además fue galardoneada, donde los aplausos y los reconocimientos son, bueno, sin fin. Pero llegó aquí a Estados Unidos también a conquistarnos y va a estar un ratito porque vuelve y te vas ahorita en diciembre a Shanghái. Cuéntale a los colombianos un poco de qué se trata ahora. Mira, hay una ópera que está considerada una de las óperas más grandes del mundo, más populares y más versionada, que es la ópera Carmen de Bisset. A un director inglés que se llama Christopher Rinshaw, que es un señor brillante que tuvo una genial idea de hacer Carmen la Cubana, una versión cubana de la ópera Carmen. Él llegó a Cuba la primera vez que fue, dice él, que lo llevaron a ver un toque de santo y entonces una santera le bajó muerto y le lo tocó y dice que él dijo, tiene que haber una santera en la obra que cuente la historia y que sea quien baje a Carmen en Cuba y ahí aparezco yo. O sea, mi personaje es el único que no está en la ópera real, es inventado para mí y entonces yo soy la santera que bajó a Carmen en Cuba y que en un poco cuento la historia y soy la única que además sé lo que va a pasar al final, lo sé todo y trato mucho de evitarlo, pero nadie puede evitar el destino como la misma santera dice, ni yo puedo cambiarlo, ¿no? El debut fue en París en el 2016. 2016, dos años ininterrumpidos, ¿no? Exacto, y ahora vamos a China, a Shanghái y en enero vamos a Holanda, vamos a estar en Ámsterdam, así que, y hay por ahí un rumor de que también vamos a ir a Sydney, que ojalá a la ópera de Sydney, la casa de la ópera. Pero es muy lindo porque estamos cantando en español, es música popular, o sea, todas las canciones famosas de la ópera se están cantando popular. popular, claro, y la gente dirá, Carmen, yo no la conozco, pero si les tararé un pedacito de la banera de Carmen, con eso, o Bueno, eso, por ejemplo, se canta llevado a son. No, eso es. Y entonces, muy extraño, porque se ha cubanizado toda la obra en danzones, en toque de santo, que es la parte que me toca a mí. La parranda se canta, y se vuelve a cantar. Oye, a propósito de la parranda se canta, tú sabes que esa canción prácticamente fue el himno que Alvita en Colombia lo impuso, y en cualquier sitio, discoteca, restaurante, en cualquier sitio, la parranda se canta, era como un himno, sobre todo a final de año. Eso se lo, algún día le tengo que regalar esa canción a Colombia. Indudablemente. Porque con mucho gusto se la regalaría, porque los colombianos la hicieron suya, y todavía yo voy y la canto, y es como algo que ya pertenece para mi orgullo y mi agradecimiento al folclore colombiano. ¿Tres años duraste en Colombia? Tres años viviendo en Colombia. Especialmente en Bogotá. Bueno, vivía en Bogotá, pero casi no paraba ahí, porque hacía muchas giras para el interior y por las afueras de Bogotá. Cuando te dicen Colombia, cuando recuerdas esos tres años que viviste allá, ¿qué se te viene al corazón y sobre todo qué se te viene a la cabeza cuando hablas de Colombia? Colombia, me viene a la cabeza familia, me viene a la cabeza amigos, me viene a la cabeza, no sé, momentos muy lindos que no se me van a ir nunca de la memoria, cantar en todos los lugares y sentir mi canción coreada por todo el mundo. Conciertos maravillosos en las universidades, en Cali recuerdo un concierto espectacular que hicimos con Juan Ligerra, que era Jordano de marzo, Juan Ligerra y yo. ¡Uf, poderoso! Fue una cosa espectacular. En el estadio, me imagino. En el estadio, es para Juan Guerrero. Yo tengo todavía los recortes de periódicos, la temperatura de Albita fue a 4.40. ¡Mamínate! ¡Qué bueno! Era muy lindo y de verdad que, y tengo, gracias a Dios, conservo hasta el sol de hoy, amigos que son como familia. Además que mira, Albita me estaba contando detrás de cámaras que vale la pena, si tú lo permites contarlo un poco, a manera de situaciones personales, como una vez que llegó a Barranquilla, ¿no? A Cartagena. A Cartagena. Ah, fue a Cartagena, ¿cómo fue la historia? Fue hace como 4 o 5 años, no, yo lo puse hasta en las redes sociales porque lloré muchísimo, pero lloré de felicidad porque llegué a inmigración para entrar con visa de trabajo, etc., etc. Entonces, le doy mi pasaporte, tú sabes que la gente de inmigración no te mira, no te dicen hola, entonces este señor está así, me mira y baja a la vista y dice, la parranda se canta. Entonces yo me quedo así y le digo, y se vuelve a cantar, y entonces pone el cuño y me dice, bienvenida a su tía, no. Y yo empecé a llorar, me emocioné mucho y ahora me emociono otra vez. ¡Qué bueno! Eso es solo un ejemplo chiquitico de lo que te queremos en Colombia. Así es, yo también, lamentablemente a veces el trabajo te lleva por otro rumbo, pero me ardo en deseos de volverme a encontrar con el público, además ustedes son muy barranderos. ¿El secreto de renovación tuyo cuál puede ser? Porque es que estás perfectamente igual que hace algunos añitos. No, igual no, pero yo creo que tratar de no coger mucho, de poner tus prioridades en orden y darle importancia a las cosas que lo tengan y a las que no, no darle mucha importancia. Qué buen mensaje ese debería ser nuestro propósito en este 2019 que ya está a punto de llegar, porque sí, siempre lo escuchamos repetitivamente, darle la importancia a lo que realmente vale la pena, pero en el camino se nos olvida. Sí, sí, a veces uno discute por boberías, cosas que... Sí, sí, a veces se llaman cosas tan banales que... Y pierdes el... o a veces estás en un momento de que no tienes solución y entonces el niño te llama y te dice, no, ahora no puedo, no, ahora sí puedes parar todo lo que estás haciendo y voy a construir un ratito y vas a ver que todo lo malo se te vaya. Y a lo mejor cuando vienes ya encontraste la solución. Indudable. En los pequeños momentos de la vida con la pareja, con los amigos, contigo sola, lo que sea, pero nunca dejes de tomarte un buen aguardiente de caña por un minuto de trabajo. ese es el mensaje que estamos dando por Albita esa sonrisa maravillosa de Albita Rodríguez que ha sido nuestra gran invitada gracias, más éxitos por favor, esperamos verte pronto no solamente la obra musical que estás promocionando sino también en tus canciones en enero quiero romper con el disco nuevo para que no me pase mucho tiempo sin hacer música y Colombia está diciendo atentos a cualquier momento no solamente de promoción sino a tus shows en las redes sociales te encuentran como Albita bueno, Albita, cantante, estoy por todas partes en Facebook, en Twitter ¿y te va bien con las redes? ¿tú eres proactivo con ellos? a veces me entra un poquito la vagancia entonces ahí me llaman, oye, hace días que no haces nada me cuesta un poquito de trabajo pero trato de por lo menos que la gente sepa de mí por ahí en algunos momentos una vez al año hago un live soy un poquito vago una vez al año no, es una manera de decir no, porque me dicen, tienes que hacerlo todos los días yo no puedo todos los días estar haciendo un live porque además soy un poquito privada entonces es como raro para nosotros todavía yo soy un poquito estoy en el medio entre la vieja escuela y la nueva generación pero bueno, de eso se trata que de todas maneras siempre seas muy vigente gracias a ustedes también por su compañía recuerden aquí estamos por nuestra tele internacional mañana como es costumbre a las 6 de la tarde tenemos más invitados más noticias feliz momento para ustedes chao 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 Gracias.